¿Cómo calificar al cliente del sector inmobiliario? Para mí la respuesta va por el mismo lado que calificar a un cliente comprador o a un cliente vendedor cualquiera haciéndole casi las mismas preguntas que uno le haría al comprador o al vendedor andé haciéndoselas al inmobiliario. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces le caemos para el orto al inmobiliario, colega, entendiblemente, porque parece que uno lo está testeando, que lo está testeando. Entonces, por ejemplo, al teléfono. Sí, quiero ir a ver la propiedad, no sé, quiero ir a ver la... Ah, bueno, contame un poquito, ¿qué tipo de propiedad necesita tu cliente? ¿Un tres ambientes con dependencia sí o sí o puede aceptar un cuatro ambientes? Y ahí el chabón te dice, no, qué sé yo, le pasé el link y le parece que me gustó. Bueno, ahí ya empezás a saber que no sabe bien qué está haciendo en la búsqueda. ¿Por qué compra tu cliente? Respuesta, evalúa la respuesta. ¿Necesita vender para comprar? Sí, necesita vender para comprar. ¿Tiene publicada la propiedad? Sí, la tengo yo, que soy el inmobiliario, así que... ¿Tenés reservada la propiedad? Son las mismas preguntas que ya hemos visto en otros contenidos para hacerle al cliente comprador. Las mismas se las hago al inmobiliario, al colega. Y si el colega me responde con la misma coherencia que yo pretendo del cliente comprador, vamos para adelante. Pero si no tiene esa información, le diría lo más gentilmente posible, che loco, califiquemos mejor al cliente para ver si efectivamente le va a gustar esa propiedad. Porque si vos, por ejemplo, hoy tenés en venta tu propiedad, pero no la tenés reservada, tu cliente no puede comprar esta propiedad todavía. Y yo como trabajo profesionalmente, y sé que esta propiedad se va a vender en menos de cuatro meses, ya pasaron dos, lo mostré diez veces, yo estoy seguro que en la próxima cinco visitas se va a vender, yo sé que no va a llegar esta propiedad a seis meses en adelante cuando vos puedas comprarla porque hayas vendido la tuya. ¿Se entiende? Entonces como, y ahí obviamente el colega se puede ofender y puede decir, che, pero hijo de puta, no me querés mostrar la propiedad, ¿cómo puede ser? ¿No me querés mostrar la propiedad? ¿No querés trabajar? Y la respuesta es, no quiero trabajar innecesariamente. O sea, eso no es trabajo, eso es turismo inmobiliario o perder el tiempo directamente. Si esa propiedad no la puede comprar tu cliente, ¿para qué la vamos a ir a ver? Mirá, yo tengo una cartera de 45 otras propiedades, y dentro de esas 45 tengo otras tres, que también son tres ambientes con dependencia en recoleta, como estás buscando tu cliente. Yo estas cuatro, si querés le hago un seguimiento y te voy diciendo una vez cada dos semanas qué va pasando con estas cuatro. Y vos contame, y el día que se reserve tu propiedad, ese mismo día que reservás tu propiedad, venís con la reserva y vamos a ir al departamento. O sea, no hay ningún problema. Además, todas nuestras propiedades tienen visita virtual. Por lo tanto, vos con el celular podés ver y mostrarle en una tablet, en una computadora, en un lindo monitor de 27 pulgadas, 28, 32, lo que sea, cómo se ve la propiedad al 100%. Le podés mostrar los detalles de los zócalos y del techo en tu propia oficina. Y no solo podés hacer eso por esta propiedad que estás moviendo ahora, hablando en el teléfono sobre esta propiedad. Podés hacer lo mismo con las otras cuatro que te acabo de decir, que tengo tres ambientes con dependencia en recoleta. Está buenísimo. Llevalo a tu cliente a tu oficina, fidelizalo aún más con vos, y mostrarle las cuatro propiedades mías, las cuatro propiedades mías, que si te metés al tour virtual desde esta forma y le mostrás en la compu cómo hacerlo, podés ver el tour virtual sin siquiera una marca de agua que muestre que es nuestra la propiedad. Así que recorrela vos antes para saber qué le estás mostrando, y cuando viene el cliente a tu oficina le mostrás las cuatro propiedades. Y le decís, mira, esto es lo que podríamos comprar. Yo ya estuve hablando con los propietarios, no sé qué, se podrían comprar en tal valor, en tal valor, en tal valor, en tal valor. Así que, si el día que reservamos una propiedad, vamos a ver estas dos que elegís de estas cuatro. Le estás agregando un montón de valor al colega, el colega de esa forma, al estar un poco más empoderado por la información que vos le diste, puede a su vez empoderar al cliente con información de valor. La verdad que ese es un ciclo copado, donde se van mejorando todas las cosas. A diferencia de, te llama uno, te dice, che, quiero ver la propiedad de Agüero, y vos sin hacerle ninguna pregunta, vas y le mostrás la propiedad de Agüero. Y perdiste tres horas quizás, porque fuiste 45 minutos en subte, chivando que lo sufriste el viaje en subte, llegaste, lo esperaste 15 minutos al cliente, estuvieron 30 minutos papando moscas ahí en el departamento, de vuelta 15 minutos de charla al final, te volviste en subte, todo al pedo, porque en total ya sabías de primera mano, si le hubieses hecho alguna pregunta, que no podía comprar. O sea, que era turismo inmobiliario. Y se te fue media jornada de una semana de lunes a viernes, que toda la mente tiene 10 slots. Yo pienso a la semana con 10 slots. Y es lo que antes dije, de que el día de hoy yo tenía. El slot de mañana es una reunión y venir a hacer esta grabación de generación de contenidos. Y el slot de la tarde es cuatro reuniones. Una, dos, tres, bueno. Tres reuniones y un espacio para responder Whatsapp, mails y bla, bla, bla. O sea, si yo en uno de esos slots mostrase una propiedad del pedo, se me va un montón de eficiencia mostrándole a cualquier persona cualquier cosa. Gracias por la pregunta. Alejandro pregunta, y me gusta, porque ya las preguntas son bastante random, nos vamos del tema inmobiliario. Alejandro pregunta, ¿para vos vale la pena un MBA? Soy inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Alejandro, la verdad no corresponde que dé una respuesta concreta a esto, pero yo soy recibido, por ejemplo, de licenciado en administración, entre otras giladas que estudié. Al estudiar administración, para mí no tiene sentido hacer un MBA. ¿Por qué para mí no tiene sentido? Porque la mitad del contenido de un MBA o más es igual a la carrera. O sea, yo ya tuve materias de recursos humanos, ya tuve materias de finanzas, ya tuve materias de operaciones, de un montón de cosas que se venden en el MBA. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo un MBA? Para mí no tiene sentido. Si vos sos arquitecto, quizás tiene muchísimo sentido, porque estoy viendo que quizás perfiles de arquitectura, o perfiles de abogados, o perfiles de otras carreras que no tienen nada que ver con económicas, no tienen los conocimientos básicos de finanzas como para asesorar a un cliente posta de verdad en una inversión. O sea, vos al ser corredor inmobiliario debieras estar formado para ayudar a un cliente a invertir. Y dentro de los objetivos del año, que tengo yo seteados, estoy todavía terminando de elaborarlos en esta semana, pero estoy casi seguro que voy a meter que sacar en el 2021 la certificación para poder ser yo asesor posta en bolsa, a pesar de que no voy a operar en bolsa argentina ni en pedo. O sea, pero solamente quiero la certificación como para decir, soy idóneo en mercado de capitales, soy idóneo en mercado de propiedades, por lo tanto te puedo asesorar y tengo como la chapa que certifica que soy idóneo. Y eso, yo creo que rindiendo el examen lo podría aprobar casi sin estudiar demasiado, pero por el conocimiento previo. Si no, si no hiciste una carrera económica, quizás al no tener la más pálida idea de finanzas y bla, tenés que hacer tipo un curso para sacar esa idoneidad de saber asesorar a alguien en inversiones en genérico. ¿Por qué me parece copado esto? Y lo estoy terminando de pensar a ver si es 100% lo voy a hacer o lo dejo para otro momento. Me parece muy útil poder tener esa amplitud mental de decir, yo no te quiero encajar una propiedad a vos. Si lo mejor que te conviene a vos es mandar la guita a Estados Unidos y no comprar ninguna propiedad, te lo voy a decir y no pasa nada. Y con eso voy a generar una confianza tan zarpada que vos me vas a referir clientes solos. O sea, clientes solos. Y esos clientes van a venir quizás decididos a comprar una propiedad y ahí se la vendo con alegría. O decididos a vender y le pongo en venta la propiedad y la vendemos con alegría. Entonces, para mí va por ese lado. Va por el lado de saber de inversiones, no tanto un MBA, excepto que quizás quieras construir una empresa en serio y ahí quizás tenés que tener conocimiento de administración. No sé si la aposta es el título formal de MBA. A mí ya me importa un culo de los títulos formales, excepto que sea algo valorado por el cliente. ¿Se entiende? O sea, prefiero más tener la idoneidad como asesor en mercado de capitales que una maestría en mercado de capitales. Total, la maestría en mercado de capitales no le importa a nadie. O sea, lo único que me sumaría es ser idóneo que la idoneidad en lo inmobiliario me la da el título de correo inmobiliario y estar matriculado. Eso ya lo tengo. Y la idoneidad en mercado de capitales me lo da dar un examen, no hay que hacer carrera, rendice el examen y si lo aprobas sos idóneo. Bueno, eso me parece que... No sé si Alejandro respondí, pero bueno, vamos a ver. Sensuke de México pregunta, ¿piensan expandirse fuera de Argentina? Claramente pensamos expandirnos fuera de Argentina, pero sería un delirio empezar a tirar ese concepto desde hoy. No me parece que estamos en el momento y te comento, 2021 lo único que queremos es validar que nuestra forma de pensar el negocio se puede hacer en la vida real y obtiene mejores resultados que una franquicia cualquiera. Si en el 2021 nosotros tenemos los resultados de una franquicia cualquiera con un equipo premium, con un servicio premium, invirtiendo muchísimo más guita que otra inmobiliaria, no validamos el negocio y vamos a necesitar un año más en Buenos Aires, nada más, ni siquiera en Argentina, en Buenos Aires nada más, todo el 2022 para validar si al cambio que le hayamos hecho a la modelo de negocio funciona o no funciona. Si en el 2021 validamos que funciona y tenemos muchos mejores resultados, ¿qué quiere decir mejores resultados? Ganar más guita, porque si yo tengo una inversión mucho más grande de inmobiliarios que en una franquicia cualquiera y facturamos lo mismo, es mucho mejor negocio la franquicia cualquiera que de inmobiliarios. Sin embargo, si yo en de inmobiliario meto cuatro veces más inversión, pero facturo ocho veces más de inmobiliarios es un muchísimo mejor negocio que esta franquicia cualquiera. Si eso se valida, 2022 vamos a tener la primera expansión que va a ser a lugares donde podamos expandirnos con cierta ventaja estratégica, es decir, no creo que vayamos a México de una porque no tenemos ninguna ventaja estratégica por ahora. Entonces, 2022 sería Córdoba, Rosario, Punta del Este con asociados estratégicos en cada uno de esos lugares. 2022 se valida que lo que hicimos en Buenos Aires si funcionó, puede funcionar en Rosario, puede funcionar en Córdoba, puede funcionar en Punta del Este, se valida en Punta del Este y en Rosario, no en Córdoba. Bueno, ¿por qué no en Córdoba? Aprendemos algo más. O sea, va a ser como un proceso de experimentación onda, si se quiere, como de pensamientos científicos, no es eso, pero humildemente se parece un poquito, de tener hipótesis y validarlas en la realidad. O sea, nuestra hipótesis es hoy, che, en Buenos Aires si hacemos esto, 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 esto y esto que no hace nadie, estas cinco cosas generan un mejor negocio, aumenta el margen o aumenta la facturación o nos mejora en X sentido, se valida, siguiente paso, ¿cuál es? Expansión, territorial chiquitita, siguiente paso, o sea que mínimo, 2023, Sensuque, ojalá logremos llegar al 2023 a México, si llegamos en el 2025 también vamos a ser felices, pero esperemos en el medio seguir validando cosas, muchas cosas hemos validado en el 2020 que fue un año dramático para el mercado argentino, por lo tanto, tenemos muchísima fe que en el 2021 vamos a poder validar muchas de las hipótesis que hoy estamos manejando. Pregunta, ¿a qué propiedades me conviene pagarles un súper destacado? Vamos a tomar esta pregunta como en vez de hablar de súper destacado, hablar de, si se quiere, inversión en los portales inmobiliarios, ¿está bien? O sea, ¿a qué propiedades le invierto fuerte en los portales inmobiliarios? La respuesta nuestra es a todas, ya lo probamos y se validó, vos al poner guita en una propiedad fuerte, tenés 6, 7 u 8 veces dependiendo del barrio, dependiendo de la tipología y dependiendo de la forma en la cual publicás la propiedad, más consultas que en un aviso simple. El aviso simple es el más barato, no es el gratuito que es el que tiene los dueños de venda, es aún peor, pero el simple contra el nuestro es 6, 7 u 8 veces dependiendo de la calidad de la publicación, mejor. ¿Qué es mejor? Más consultas, o sea, 6 veces más consultas en el peor de los escenarios. 6 veces más consultas significa simplemente que lo vas a vender 6 veces más rápido, en vez de 12 meses si se mantiene el mercado flat, en vez de 12 meses lo vendes en 2 meses. si el mercado se va a baja de precios aún peor porque es venderlo o no venderlo nunca porque si las consultas te llegan tan poquitas y el mercado va a la baja en 8 meses los precios ya son más bajos que ahora por lo tanto tu propiedad en 8 meses no la compra nadie. cuando tenés la cantidad de consultas suficiente para venderla ya el precio es otro por lo tanto llegate tarde. Por lo tanto hoy más que nunca creemos que es es vital invertir por ejemplo vos estás hablando de Zona Prop por eso preguntaste súper destacado en Zona Prop tenemos todo súper destacado. Eso solo. Matías pregunta siempre alguna preguntita chivo así que está bueno. hay que tener experiencia para sumarse a de inmobiliarios bueno para los que están por primera vez en este glorioso Twitch yo soy el dueño de inmobiliarios el fundador uno de los socios de inmobiliarios de inmobiliarios es una red inmobiliaria para corredores inmobiliarios que los apalanca en procesos y tecnología para que vendan más. No hay que tener experiencia para sumarse en inmobiliarios sin embargo sin experiencia lo más probable es que no entres porque nosotros tenemos un montón de como de de requisitos mínimos que no hay que cumplirlos todos uno de los cuales es experiencia no hay que cumplirlos todos pero si no tenés uno tenés que tener sin lugar a dudas los otros siendo el más más y más importante el hambre de gloria que es algo muy difícil de definir pero es las ganas de hacer cosas la gana de laburar la gana de que llegue el lunes y que puedas ir a la oficina a meterle laburo a tu pasión o a lo que sea que quieras construir tener un porqué claro de por qué mierda estás haciendo lo que querés hacer porque eso es lo que te va a permitir facturar porque este rubro a pesar de que es muy generoso y hay monto muy grande cuando se venden cosas es muy difícil empezar a girar la rueda y nosotros lo que vemos es que en un contexto normal en las franquicias grandes el 80% de los que entran en menos de 6 meses se van o sea 4 de cada 5 personas que entran en una franquicia grande se van en menos de 6 meses en un contexto dramático ese número es aún peor en de inmobiliarios aún estamos en números que son deprimentes que rondan al 50% de rotación de personal en nuestro caso lo medimos de forma anual en vez de semestral pero igual es deprimente o sea que se halla la mitad de la gente es deprimente porque estamos haciendo un filtro recontra zarpado y sin embargo todavía estamos en números muy muy malos así que la respuesta Matt sería que no es necesario tener experiencia pero tenés que tener las otras cualidades que pedimos que las podés investigar metiéndote en de inmobiliarios.com ya que fue una pregunta chivo termino de tirar el chivo completo de inmobiliarios.com arriba a la derecha botón trabajar con nosotros botón trabajar con nosotros y caes en un video de youtube que dura más o menos una hora que hay que verlo porque en ese te cuento yo mismo cuál es la propuesta de valor completa de inmobiliarios y abajo hay un formulario para postularse si querés empezar ese proceso postulate no hay drama si sos corredor inmobiliario matriculado y no tenés experiencia probablemente tengas otros conocimientos que sirven pero si no estás estudiando corredor no sos corredor no tenés experiencia está muy complicado empezá a trabajar en alguna inmobiliaria empecé a estudiar hacé alguna de las cosas y después si vas a poder entrar en inmobiliarios mat supongo que matías muchas gracias Dani pregunta ¿se están comprando más patios o balcones que antes? una de las últimas preguntas ¿se están comprando más patios o balcones que antes? no estamos viendo que haya una valoración más grande por patios y balcones si subjetivamente se habla más de eso pero en las ventas que estamos cerrando la verdad que estamos viendo la misma proporción de metros descubiertos que antes o sea es la misma se venden departamentos sin balcón con balcón francés o sea laterales todo depende del precio y se siguen vendiendo igual que antes o sea no no vemos ahora que los departamentos con patio tengan una rotación más rápida que los departamentos sin patio no vemos que los departamentos con balcón aterrazado tengan una rotación más rápida o defiendan mejor peso que los que no tienen balcón obviamente creo que subjetivamente son atributos que la gente debiera valorar más por los meses terribles de cuarentena pero no estamos viendo los números nuestros que puede haber un sesgo porque no es que vendemos 500 propiedades por lo tanto no tengo un número estadísticamente relevante para compartirte pero nosotros estamos armando una base de precio de cierre en la cual compartimos nuestras ventas con las ventas de otras inmobiliarias y ahí tenemos bastante número y cuando veo esas ventas que son todas del 2020 casi todas del 2020 veo que la proporción es muy parecida a lo que se vendía antes o sea algunos sin balcón laterales otro con balcón francés a frente contra frente otro con balcón normal otro con balcón corrido otro con balcón semicorrido otro con patio otro con terraza lo mismo que antes no vemos una proporción más alta de venta de terrazas gracias Dani por la pregunta otra pregunta quizás es la repregunta de lo que respondimos antes ¿cómo hago para entrar en una inmobiliaria si no tengo experiencia? bueno respondiendo a tu pregunta sin experiencia previa podés entrar en cualquier red inmobiliaria grande ¿por qué? porque en general las redes inmobiliaria grandes te cobran un fee fijo por pertenecer a la red y es 100% a comisión por lo tanto muchas redes suman a cualquiera la marchanta vas a ver que hay un par que lo hacen más que otras que quizás agarran a las que otras rechazan lo cual es muy polémico pero inclusive metiéndote en cualquiera vas a aprender un montón por estar en la calle o sea si vos estás estudiando corretaje inmobiliario te conviene entrar en cualquier inmobiliaria sea tradicional sea franquicia sea lo que sea para aprender cómo es en la calle el rubro inmobiliario y en una inmobiliaria tradicional quizás te es más difícil entrar porque es a sueldo fijo por lo tanto el inmobiliario asume un riesgo de sumarte pero en otro tipo de modelos no solamente 100% a comisión sino que vos pagás mes a mes por pertenecer a la red por lo tanto ahí el broker de la oficina no tiene mucho riesgo por sumarte por eso si vos te postulás a 50 oficinas de diversas franquicias si o si te aseguro seas lo que seas tengas las habilidades que tengas en alguna vas a entrar así que cualquiera que tenga gana de laburar busque cuáles son las franquicias inmobiliarias no para hablar de ninguna particular pero vamos a poner franquicias inmobiliarias en Google a ver que sale y sale primer resultado RIMAX segundo REPLUS no se que es eso pero bueno o sea se ve que se ve que RIMAX es la única que está posicionada pero en Argentina también hay franquicias que se llaman Century 21 y le hago publicidad toda gratis Century 21 Keller Williams y hay un par más pero las pueden googlear busquen por ejemplo hay una empresa se llama Realogy Yankee que tiene un montón de franquicias hay varias que están en Argentina por ejemplo Coldwell Banker pero no se como es el esquema de Coldwell Banker sé que Keller Williams Century 21 y RIMAX tres franquicias grandes tienen un esquema 100% a comisión y pagas por pertenecer por lo tanto no tienen mucho riesgo en sumarte si podes demostrarles que no sos un muerto por completo que vas a restarle al equipo pero eso con armar un currículo más o menos digno y tener una entrevista más o menos ocupada vas a entrar en alguno más si no te pones firme de quiero entrar al mejor RIMAX o quiero entrar a los dos mejores Century o lo que sea y decís mando a todos los RIMAX a todos los Century a todos los que le gustan vas a entrar en alguno si estás un año y te va bien después te esperamos en The Inmobiliarios para apalancarte en tecnología y procesos para que vendas más gracias por la pregunta